Y en el orden, todo lo juego en Cristo que me fortalece. Hola mis queridos amigos, amigos invisibles. Aquí estoy en este escenario como siempre les he dicho, que en este escenario yo me muevo como pez en el agua porque me encanta, me sobrefascina el estar atendiendo esto que Dios nos ha dado como familia Granja Moreno. Ah, perdón, no me he identificado, me identifico. José Granja Ochoa ataca de nuevo en la huerta de los Granjas. Ah, ¿cómo les pareció? No, mejor, imposible. Bueno, como les decía, aquí en este escenario, moviéndome como me muevo como pez en el agua, tenía la inquietud de hacer este video. ¿Y por qué decidí el día de hoy hacer este video? Porque en la mañana estuve trabajando un poquito en la huerta, pero es que el agua no me da tregua, hay mucho invierno y ya sabemos que con invierno pues es un poco contradictorio tratar de trabajar en la huerta porque se encharca, qué sé yo, sin número de dificultades que no viene al caso ponernos a detallar, pero lo importante es que el agua no me da tregua. Entonces, yo dije, hay algo que necesito hacer y no lo he hecho. Bueno, vamos a aprovechar el momento para hacerlo. Como les digo, viendo este escenario tan maravilloso que tengo atrás y que le doy infinitas gracias a Dios. Créanme, créanme que se lo digo de corazón. Cuando yo digo que le doy infinitas gracias a nuestro Dios por este escenario, por esta casa que Él nos ha dado, por estas familias que nos ha dado, créanme que lo digo con lo más íntimo y lo más profundo de mi corazón, con ese pito, con ese cantar, con ese trinar de los pájaros que pueden estar oyendo en un momento dado. Pero que es importante para mí, porque como les digo, yo me siento maravilloso, me siento apasionado de atender nuestra huerta y eso para mí sublima mi alma, lo lleva a la presencia del Señor, porque cada día yo voy a estar reconociendo que la gracia de Dios es lo más importante en nuestra vida, en la mía muy personal y en la vida de nosotros, Ganja Moreno, como familia. Y eso es lo más importante. Entonces, ¿por qué quería hacer este video? Porque hace un tiempo nosotros como familia fuimos al vivero y nos compramos una mata de romero. No es ninguna de las tres que tengo aquí. Compramos una mata de romero y esa mata de romero empezamos a ver que empezó a morirse y yo no sabía por qué la mata de romero se estaba muriendo. Y entonces estaba un poquito contrariado porque iba a llegar el momento en que la mata iba a desaparecer y nosotros hemos querido siempre mantener para nuestras comidas, las carnes, qué sé yo, una mata de romero, una mata de tomillo y una mata de romero. Entonces, se me ocurrió, perdón por esta tosecita, se me ocurrió ver algunos videos de Compost PR Puerto Rico y otros videos que son muy interesantes y que vale la pena verlos. Y entonces empecé a ver lo que es la técnica de multiplicar nuestras matas a través de los desquejes. Y entonces yo me puse a investigar y puse a verlo y entonces me quise practicar y en efecto quiero decirles que la mata principal que nosotros compramos, esa mata se murió. Se murió, pero cuando ella se murió, a través del desqueje, yo ya había reproducido estas matas. Reproduje cinco, no, intenté cinco. De las cinco me salieron cuatro. De las cuatro, una la dejaron en la maleta de un carro y por el calor se dañó y me quedaron estas tres y mire cómo están de bellas estas tres. Es una maravilla y nosotros nos sentimos gozosos a Dios porque esa técnica sí tiene, sí es veraz haciéndola concienzudamente, sí se obtienen buenos resultados y ahí está la evidencia. Tres preciosas matas que nos dan, nos dan y que cada vez nosotros, bueno, pues vamos y sacamos un poquito. Y entonces, ¿qué es lo que yo he hecho cuando voy y corto una ramita para llevarla a nuestro consumo cotidiano? Simple y llanamente uso la partecita de abajo, a lo mejor así puedo enseñarles, de esta, de esta parte, yo la corto por aquí, entonces uso desde aquí hasta aquí, hasta donde la corté, pelo este gajito y el de arriba lo corto en diagonal, más o menos como unos 10 centímetros y entonces dejo como un centímetro con la cabecita de la ramita, la dejo y lo demás lo meto en el agua, así como la tengo aquí, en un frasquito así como esto, entonces la tengo, la tengo como aquí, este, ¿y qué pasa? ¿qué pasa? Al principio, como les decía, yo probé unas técnicas importantes que me resultaron, probé el el enraizante a través de las lentejas, me hice muy preparado y lo probé y funcionó, lo hice con la con la sábila y y lo lo metí en una en un pedacito de sábila y lo enterré en la en la mata y en efecto, surgió efecto que eso es lo que estamos viendo, pero ahorita lo que lo que yo quería enseñarles, lo que lo que tenía inquietud por enseñarles y aprovecho y estoy aprovechando el día de hoy es que esta reproducción que estoy realizando actualmente no tiene ni el enraizante orgánico de la lenteja ni el de la sábila, es solamente agua, solamente agua, entonces ya ustedes van a van a observar que miren, esto es lo que yo les digo, este pedacito debe tener como 10, 12 centímetros y como un centímetro y medio es lo que le dejo en la puntica bien, observen, si lo ven bien allá, entonces aproximadamente un centímetro y medio de hojitas frescas y lo demás lo tengo aquí en el agua y estas estas que tengo aquí que estoy tratando de reproducir tienen un mes tienen un mes y miren la belleza observen la raíz no sé si lo pueden observar yo voy a tratar de acercarlo un poquito allá a la cámara y les voy a señalar para que ustedes puedan ver observen esto que están viendo aquí son las raíces que han brotado solo habiéndolo dejado miren estos son raíces nuevas que tiene el tallito ok esas raíces posteriormente en un en una semana semana y media yo debo estarlo trasplantando a a un materito de unos de unos 10 centímetros 2 o 15 centímetros de profundidad y ella va a seguir reproduciéndose ahí pero lo que quería enseñarles es que solo solo con meter el pedacito en agua usted tiene la garantía que si lo hace bien si usted le está cambiando el agua constantemente usted va a tener un fruto de su trabajo aquí así como se lo estoy enseñando entonces nada esto es fabuloso esto es fabuloso miren aquí están las dos esta ya está empezando a brotar pero la que ya está brotada aquí la tiene aquí la tiene es la evidencia así que como lo tenemos aquí ya les digo que esta fue reproducida con enraizante orgánico con la con la lenteja el preparado de la lenteja y con la sábila pero este no este está siendo reproducido solo acá en un frasco de agua ya saben en una semana semana y media yo debo estar trasplantando entonces nada eso era lo que yo quería enseñarles en el día de hoy y que ustedes pudieran pudieran entender a través de estas imágenes de que si vale la pena el esfuerzo el trabajo en equipo que usted pueda tener en su casa con su familia yo voy a tomarle voy a tomarle una fotico aquí cerca para ponerla a anexársela al video con esta cámara vamos a ponerla y entonces este ya más adelante ustedes cuando edite el video podrán darse cuenta que si vale la pena porque si salen las raíces y esto es una evidencia esto que está viendo aquí es una evidencia amén de esto que tenemos aquí atrás esta belleza ok y voy a empezar con otros con otros productos y como les decía pues este nada este vamos a vamos a seguir con nuestros procesos de enraizamiento de diferentes rubros y cuando cuando vea el resultado créanme que se los voy a enseñar para que ustedes tengan la bendición que yo tengo de verlo y si ustedes quieren probarlo en su casa y yo los animo de verdad de corazón yo los animo a que prueben en su casa que lo hagan que traten por sobre todas las cosas de buscar su sustento alimentario a través de su huerta si no tiene un patio así como nosotros en diestos así en materos en cauchos de vehículos mire hoy lo que la lluvia me permitió fue preparar el abono en esos cauchos de vehículos desgastados y entonces le estamos dando un segundo uso no los botamos le estamos dando un segundo uso ¿cuál es el uso? ese es un es un matero ahí vamos a estar sembrando pimentón en uno sembramos un pimentón un grupo de plántulas de pimentón que tengo allá y otro grupo de plántulas de tomate que tengo del otro lado y miren aquí esto es para sacar semillas de cilantro esto es palchita esto que tenemos aquí esto es palchita más cilantro más cilantro esto es lechosa enana esto es también lechosa enana y esto es nada menos y nada más que esto es picante el fantasma esto que estoy sacando aquí es nada menos y nada más que picante el fantasma ahí tenemos un picante que preparamos con la producción anterior que eso es un picante endiabilado tú comes ese picante se va a pasar aquí va a pasar trabajo porque está muy picante y cada día que pasa lo vamos a observar que se va a convertir el más picoso entonces nada mire este les repito tomen la iniciativa necesitamos buscar nuestra seguridad alimentaria mire la tierra del mundo ya no da la producción ya no da para alimentar a 7600 7800 millones de personas que hay en el planeta usted y yo necesitamos sustentar nuestra vida a través de nuestra propia producción alimentaria estos rubros que se pueden sembrar en su huerto familiar en su huerto casero es necesario que usted lo haga mire si usted puede sembrar allá atrás tenemos cambur y en estos días hay unas personas que tienen una finca y me prometieron que me van a traer semillas de plátano plátano grandote que nada más el solo plátano parece que pesa más de un kilo entonces es que nada nosotros por lo pronto lo estamos haciendo pero esperamos que usted se anime que usted tome la iniciativa que usted vaya a los papeles que usted vaya a la candela que usted vaya a la guerra a la batalla la batalla es allá en la tierra y con eso usted se va a dar cuenta algo muy importante que el trabajo que los agricultores realizan en el campo no es bien remunerado porque yo si les digo que esto es fuerte hay que tener coraje hay que tener motivación y pasión por ello para realizarlo porque es duro no es que yo no le estoy diciendo que esto es coser y cantar no es coser y cantar es coser y trabajar coser y trabajo aprovechar los minutos que usted pueda tener los 15 minutos los 45 minutos la hora las dos horas el mediodía que usted pueda dedicarle usted necesita dedicarle pasión coraje trabajo trabajo y más trabajo pero el fruto al final de la jornada usted le aseguro que lo puede tener así como lo estamos teniendo nosotros venimos aquí y arrancamos cebollín arrancamos tomate este arrancamos están las lechosas esta es la matica mire la mire el tamaño de la que yo estoy en mi sentada está más alto que el tamaño de la de la mata de lechosa y mire ahí tiene sus lechositas ahí tiene sus lechositas tenemos allá tenemos parchitas tenemos aguacate tenemos brocoli tenemos este vainitas o sea si se puede si se puede entonces mi aliento hacia ustedes mi motivación no se queden en el aparato no se queden en el en el quejido y en el ayayay que las cosas están muy caras que no se consigue que eso no olvídense de eso decidan poner por acción su deseo de tener un huerto en casa y a la batalla Jesús nos llama entonces nada la batalla en el campo pero en el mundo también tenemos una batalla que estamos librando a través de la pandemia pero la pero la peor pandemia que tiene y que está librando el mundo en esta época es el pecado el pecado del mundo el pecado de la población dos mil años dando la espalda a Jesús no reconociendo que Jesús vino a esta tierra dio su vida por salvarnos a nosotros es necesario que así como yo le motivo quiero motivarle a usted a que tenga una siembra que usted también siembre en su corazón el deseo de reconocer a Jesucristo como su único y suficiente salvador que a fin de cuenta es lo que vale alguien alguien dijo Albert Kahn creo que creo que se llama el pensador dijo si usted ha hecho las paces con la muerte usted puede hacer todo ¿qué significado tiene esa frase? que cuando usted está claro de que algún día sea por la pandemia sea por o una enfermedad X o por lo que sea usted va a tener que partir de este mundo la presencia de Dios que cuando usted se vaya a la presencia de Dios y usted esté frente a Dios usted pueda o Él pueda decirle a usted ven buen siervo en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor eso es lo que cada uno de nosotros como mortales sabiendo que un día tenemos que dejar que nos va a llegar la pelleja y que tenemos que dejar este mundo que usted esté seguro que cuando parta de este mundo allá en el cielo usted tiene la mansión celestial que Jesús fue a preparar para los que le seguimos entre eso me cuento yo no porque soy el mejor no porque no tengo pecado no es eso sino porque si cometo pecado abogado tengo para con Dios a Jesucristo el justo y es Él quien me hace justicia a través de su muerte y su resurrección de la Cruz del Calvario así que nada les invito a ser a Jesucristo y a tener pasión por buscar su sustento familiar a través de su huerto familiar su huerto en casa y no importa que no tenga no tenga tierra que lo haga en tiesto que lo haga en porrón que lo haga en mater pero que lo haga que vaya a la guerra que vaya a batallar con estos rubros que son tan importantes y tan bonitos de realizar porque uno se siente uno siente su espíritu sublimado cuando se da cuenta que viene y toma un cilantro toma un cebollino un tomate unas cebollas que tengo allá recién sembradas aullama sembren melón también son muchas las cosas que en un pedacito de tierra usted puede sacar ya hasta aquí no los molesto más y les habló José Granja Ochoa recuerden José Granja O en Facebook a punto 31 por supuesto en Twitter también estoy como El Cooperador mi blog elcooperador punto blogspot punto com y también estoy en josego en Instagram varios varios sitios por donde me puede conseguir y donde yo puedo seguir estimulando a usted a seguir en todas estas líneas chao hasta una nueva oportunidad listo chau 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 Gracias por ver el video.